Muy buenas tardes, honorable Pleno Legislativo, el suscrito diputado Juan Ortiz Vallejo, integrante de la fracción parlamentaria independiente y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, así como artículo 4, numeral 10, fracción 2 del artículo 14 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, todos del Estado de Quintana Roo, me permito someter a la consideración el acuerdo de urgente y obvia resolución, por lo que exhorta al Honorable Cámara y Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que se exponga iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 420 del Código Penal Federal y se inserte en la fracción 2 bis con nombre común y científico denominado del Caracol Rosado. Estrombos Gigas o Lobatos Gigas, con la finalidad de identificar como conducta dolosa, capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comerse con especies acuáticas denominadas Caracol Rosado. El Caracol Rosado es símbolo y escudo del Estado de Quintana Roo, por lo que representa un alto valor cultural y social, aunado a ello, considerando la importancia de su conservación por encontrarse en peligro de extinción, hoy se busca una alternativa jurídica mediante la tipificación penal, la que se proteja la extracción ilícita del Caracol Rosado. El Caracol Rosado o Rosa, cuyo nombre científico es Estrombos Gigas o Lobatos Gigas, es considerado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie amenazada comercialmente, pues en Cozumel se le puede encontrar en cualquier carrito de un vendedor de artesanías o en una tienda establecida. Es por ello que se requiere aplicar acciones más contundentes para garantizar la existencia del Caracol Rosado. Sería lamentable que esta especie desaparezca, pues las generaciones futuras no podrán observar físicamente a este molusco, ya que solamente quedará en el recuerdo mediante fotografías. Si no se hace algo, para evitar su extinción. En este sentido, se han ejercido diversas acciones institucionales conducentes para proteger especies que por su valor natural y económico deben de contar con medidas legales para regular su aprovechamiento. Una de ellas fue el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de marzo de 1994, por el que se dio a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente para el caracol del litoral de Quintana Roo y concretamente para el caracol rosado. Se estableció un periodo de veda del primero de mayo al 31 de octubre de cada año. Asimismo, el 21 de abril de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana NOM 013-PEC de 1994 con el fin de regular el aprovechamiento de las especies de caracol en aguas de jurisdicción federal de los Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Aunado a lo anterior, la medida más reciente es el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de febrero de 2009, por el que se establecieron periodos de veda para la pesca comercial del caracol rosado o blanco en aguas de jurisdicción federal correspondiente al litorial de Quintana Roo con el objeto de aumentar el periodo de veda, además del establecido durante todo el mes de febrero y la veda durante tres años en el Banco de Cozumel. Este acuerdo fue modificado el día 20 de noviembre del 2012 con la finalidad de establecer la veda temporal para la pesca comercial del caracol rosado o blanco en la Reserva de la Biosfera de Chinchorro desde el 21 de noviembre del 2012 y hasta el 28 de febrero del 2017 y a partir del 2018 persistirán los periodos de todo el mes de febrero y del primero de mayo hasta el 30 de noviembre de cada año. De acuerdo con lo expuesto hasta este momento, los acuerdos de veda contribuirán de forma importante a la sustentabilidad de los recursos marinos, principalmente los que se encuentran en peligro de extinción. Y en este sentido, la dinámica social evidencia que este tipo de instrumentos no han sido suficientes por lo que debemos continuar con la creación de los medios eficaces con los que puedan mejorarse la protección del caracol rosado, estromos gigas o lobatos gigas. Por esta razón también se propone que se reinstale el Comité Interinstitucional para la atención a los delitos ambientales en Quintana Roo integrado por dependencias federales, estatales y municipales así como organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la protección del medio ambiente. En ese contexto, recordemos que el 7 de abril de 2017 por decreto del Diario Oficial de la Federación se publicó reforma al artículo 420 del Código Penal Federal y se adicionó el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, en la fracción 2 se omitió agregar el nombre caracol rosado, estromos gigas o lobatos gigas. Pues actualmente, al dejar fuera el caracol rosado, se quedan sin sanciones penales los sujetos activos de la delincuencia organizada que de manera dolosa incurren en la captura, transformación, acopio, transportación, destrucción y comercialización del caracol rosado. En ese tenor, es necesario adecuarlo al contexto social presente para garantizar la protección eficaz del bien jurídico titulado por lo que se propone que se inserte también el nombre del caracol rosado, estromos gigas o lobatos gigas para que sea regulada por la norma penal. En esa textura, se propone lo siguiente. Artículo 420. Dos bis. De manera dolosa, capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, camarón, pepino de mar, langosta y caracol rosado, estromos gigas o lobatos gigas dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con las autorizaciones que correspondan en cantidad que excedan los 10 kilogramos de peso. Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara y Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que exponga iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 420 del Código Penal Federal y se inserte la fracción dos bis con el nombre común científico denominado caracol rosado, estromo gigas o lobatos gigas con la final, con la finalidad de certificar como conducta dolosa, capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercio con especies acuáticas denominadas caracol rosado, estromo gigas o lobatos gigas. Segundo, la Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara y Diputados del Congreso de la Unión para que reinstale y actualice el Comité Interinstitucional para la Atención a los Delitos Ambientales en Quintana Roo integrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría General de la República, Delegación Estatal de Quintana Roo Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Quintana Roo Congreso del Estado de Quintana Roo así como las cooperativas pesqueras, organizaciones no gubernamentales como el Centro Mexicano de Derechos de Derecho Ambiental hace con la finalidad vigilar la sobrepesca, transporte y comercialización ilegal no controlada así como el consumo de producto durante las épocas de veda del caracol rosado Estromo Gigas, Olombatos Gigas, respetuosamente su diputado Juan Ortiz Vallejo, muchas gracias